Te quise con locura Mas tu me despreciaste Matando mi cariño Mi fe, mi ilusión Ahora que comprendo Que nunca me quisiste Que solo te burlaste De este pobre corazón Reniego ya la hora De haberte conocido Que dándome el consuelo De no volverte a ver Reniego ya la hora De haberte conocido Que dándome el consuelo De no volverte a ver Pero el remordimiento Consumirá tu vida Recordando tu infamia Y tu mal proceder Pero será muy tarde Para que te consuele Solo tendrás desprecio De este enfermo corazón Pero será muy tarde Para que te consuele Solo tendrás desprecio De este enfermo corazón Solo tendrás desprecio De este enfermo en mi casa A ver muy tarde Un beso Y tu madre Y tu amor Y tu amor Y tu amor De este enfermo Y tu amor Y tu amor Y tu amor Y tu amor Pero el remordimiento consumirá tu vida Recordando tu infamia y tu mal proceder Pero será muy tarde para que te consuele Solo tendrás desprecio de este enfermo corazón Pero será muy tarde para que te consuele Solo tendrás desprecio de este enfermo corazón